La suspensión de la modernización de la refinería de Barranca Bermeja genera preocupación en el puerto petrolero. La decisión ha aumentado el desempleo y la caída de inversión. La gente invirtió más de 300 mil millones de pesos y Ecopetrol después, por el tema de la refinería de Cartagena, dejó a Barranca Bermeja colgado, que es la injusticia y hoy en día pueden naturalmente ellos desarrollar el proyecto. No lo hacen porque según ellos el precio del petróleo no les da para el tema.